Como el presidente ha capitulado desde Arequipa, cuando de manera tramposa se reunió con el gobernador regional y con los alcaldes a espaldas de la población, a espaldas de todo el Perú, y tenía un discurso para ellos en el cual incluso los incentivaba la violencia y tenía otro discurso en el cual decía que iba a ser respetar el Estado de Derecho y la ley, desde que él se declara incapaz de gobernar, incapaz de resolver los problemas del país, usted dice, no, nosotros nos vamos. Pero no tiene en cuenta que este nosotros nos vamos es muy peligroso. Y es muy peligroso porque quebrar la ley, quebrar la constitución, que él como primer mandatario está obligado, a respetar, es decirle a la gente, la ley no importa. De acuerdo a lo que a ti te guste, de acuerdo a cómo te sientas, tú puedes quebrarla, romperla y respetarla. Y eso no se puede hacer cuando vivimos bajo el imperio de la ley. A ver, entonces tú y yo somos socios, no nos llevamos bien, y entonces tú dices, ¿sabes qué? Como tenemos enfrentamiento, yo he decidido romper la sociedad. Hoy día no importa lo que decida el Poder Judicial, no importa lo que decida un tribunal arbitral, no importa, yo decido que esto está mal y yo decido que eso es tu culpa. Y por lo tanto nuestra sociedad se acabó hoy, no importa los pactos que hayamos firmado, no importa nada. Y así se podría extender a cualquier otra relación. Siendo que esto es mucho más delicado, porque ¿qué tal si lo ponemos a la inversa? ¿Qué tal si el presidente Vizcarra dice, ¿sabes qué? Este es un Congreso cooperante, me ha dado todas las herramientas, me da presupuesto, yo he presentado el 28 de julio un plan para 5 años, porque ha presentado planes para 5 años, para 2 años, para 3 años, ¿y sabes qué? Entonces, como todo está yendo bien, mi reforma judicial es fantástica, mi reforma política es maravillosa y como estoy ejecutando hasta el último sol de mi presupuesto, necesito quedarme 5 años. Así que hazme una reforma constitucional para que este pueblo que me ama, que me aclama y que en todas partes dice que soy el mejor presidente de la historia, para poder terminar mi gran obra, dame 5 años. ¿Qué me dirías? ¿O qué diría el pueblo? ¿Maravilloso? ¿Que se quede 5 años? Depende, porque si las encuestas agarran y dicen que la gente lo quiere y que está en el pico más alto de la popularidad y que ustedes los congresistas son buenos, sanos y sagrados y no se informa, por dar un ejemplo, como informan ahora, que los congresistas que gestionan obras lo hacen por una coima, sino informasen que el congresista, no sé, Bruce, Velasquez, que quien sea, que está metido en esto, que la verdad me parece medio tirado en los pelos, porque cuando el congresista no gestiona, que por qué no gestiona, y cuando gestione está cobrando coimas, pero vamos a decir que vayan a inaugurar todas las obras, que se paseen como tu sobrino Kenji, que quería pasearse de la mano de PPK inaugurando obras. Entonces, si las encuestas lo dicen, y lo dice la gente, y Dorín es rica y suavecita, o un heladita, ustedes se podrían quedar 3 años más. Porque las encuestas y los periódicos lo dicen. Entonces tenemos que cambiar. Ahora, el congreso debe mutilar sus funciones, debe cerrar los ojos, taparse los oídos y dejar de hablar. Todo el congreso se convierte en monos sabios. No hablan, no escuchan, no ven. Igual que todos los años anteriores, dejamos permitir el escándalo de corrupción como el abajato. No vemos que roban en gasoducto, no vemos que roban en el tren, no vemos que roban en nada. Todos nos quedamos calladitos, calladitos. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Compu Palas es el mayor centro tecnológico del Perú y está a dos cuadras del óvalo de Miraflores, a la altura de la cuadra 53 de la avenida Petituares. Amplísimos e iluminados locales para que compren la tecnología a su alcance. Computadoras, Macs, iPhones, iPads, Androids, Samsung, servicio técnico y todas las seguridades están en el centro de Miraflores con Compu Palas.